Secretos de los Famosos Mauricio Ockman rompe el silencio y confiesa si se divorciará de Aislinn Derbez. Los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ockman, quienes tienen una hija de dos años de edad, son una de las parejas más queridas del público mexicano. Sin embargo, en los últimos tiempos enfrenta rumores sobre una fuerte crisis matrimonial. La pareja se ha alejado de las redes sociales, donde constantemente presumían de su amor, lo cual levantó sospechas en sus fans. En los últimos tiempos, los rumores de conflictos entre ellos han crecido, ya que en el día de San Valentín evitaron intercambiarse mensajes y se dice que los actores podrían estar pensando en divorciarse. Aislinn se sinceró durante una entrevista para el programa Despierta América, donde reveló sentirse fatigada con la maternidad y confesó que está pasando un mal momento a nivel emocional, ya que la relación en pareja no marcha del todo bien. Además afirmó estar drenada y desequilibrada a raíz del viaje que realizó con su familia para grabar el reality de viaje con los Derbez. Poco comenzó a sentirse desplazada y empezaron a surgir los problemas. Ella no esperaba que Mauricio le dijera que si estaba tan enfocada en la niña, era porque a ella la veía muy desatendida de su rol como mamá, revela la fuente cercana. Mauricio rompió el silencio sobre su relación con Aislinn y puso un alto a las especulaciones sobre una crisis matrimonial que termina en divorcio. Soy un fiel creyente de la terapia, creo que cuando uno anda mal o para conocerte mejor es importante ir a terapia y conocerte porque de repente hay muchas cosas que hoy por hoy actuamos y no sabemos desde dónde lo estamos haciendo y muchas cosas tienen que ver con la infancia, con la crianza, con la adolescencia o algún fantasma ahí atorado, afirmó el actor. Mauricio afirmó que tanto él como Aislinn están enfocados en su relación y en la felicidad de su pequeña hija, a quien recientemente celebraron su cumpleaños número 2. Aunque la pareja no se mostró compartiendo un momento romántico, dejaron en claro que disfrutaron de un momento en familia muy feliz y bonito. La verdad es que toda la semana la hemos estado festejando mucho. El martes, que fue realmente su cumpleaños, nos despertamos y le cantamos las mañanitas con globos y regalitos y pasamos con ella el día, relató el actor. ¿Qué piensas de la decisión de Aislinn y Mauricio sobre ir a terapia para salvar su relación? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!